El ciberperiodismo ya es una realidad. En su momento era un neologismo un tanto snob, pero de un tiempo a esta parte, menos tiempo del que uno imaginaba, pues se ha convertido en una realidad incontestable. Yo comencé a investigar sobre los medios digitales a mediados de los años 90, casi por casualidad, al mismo tiempo en que los medios digitales nacían en España. He tenido la oportunidad, por tanto, la suerte de acompañar los toros de la barrera desde que salieron de Toriles y he visto la faena completa. He podido asistir a los 20 años largos ya de evolución de los medios digitales en España y también de paso en otros países. Y aquello que en su momento comenzó siendo una disciplina menor, prácticamente menospreciada, no solamente en el seno de las empresas periodísticas, sino incluso dentro de las propias facultades, ha ganado un peso específico incuestionable y en estos momentos es uno de los ejes vertebrales de la ciencia de la comunicación.